La prefectura de Napo entregó 77 tanques de leche de acero inoxidable para varias asociaciones de ganaderos del Cantón Quijos. Nosotros como ganaderos en este último tiempo pues no solo hemos sido beneficiarios de este proyecto, más bien hay que resaltar lo fuerte que recibimos por ahí en Navidad, fue un apoyo del Consejo Provincial de unos 20 mil dólares hacia la Junta Parroquial, lo cual se hizo un convenio tripartito donde fue muy importante llegar con 32 guadañas a los socios que bueno la verdad pues para nosotros si es un alivio la verdad porque hoy por hoy si no se tecnifica pues la verdad no se va a ningún lado. Y ahora mucho mejor señorita porque la verdad es que las empresas hoy usted sabe que la leche es prohibido tener empomas plásticas, entonces esto es de mucha valía para nosotros como agricultores, como ganaderos, pues esto si es muy importante, así es que personalmente nos sentimos muy muy contentos, muy agradecidos por el apoyo brindado por la prefectura de Napo y más bien un agradecimiento a la señora prefecta y a los técnicos también. Los integrantes de la Asociación de Ganaderos de Cozanga recibieron 45 tanques. Gracias aquí en Baeza hay el equipo técnico que ha sido de mucha ayuda para que estos proyectos se hayan ejecutado y ahorita estén ya plasmados y es una realidad para nosotros. 21 unidades fueron destinadas para la Asociación Agrícola Ganadera de Baeza y 11 de estos mismos ejemplares recibieron los socios de la Asociación de Ganaderos de Quijos. Claro, bueno, últimamente hemos recibido como asociación, hemos recibido las guadañas, igual un kit de liberación de antibióticos y ahora los tanques. Son herramientas que a la postre mejoran la calidad de vida de los ganaderos. Y está llegando la señorita prefecta, como siempre dice, tejiendo el desarrollo chévere. Eso es lo importante que llegar, llegar donde de pronto más necesitamos. Son cosas de mucha importancia. La inversión de 14.600 dólares permitió además que se entreguen kits de control de calidad de leche. Esta inversión ha sido directa desde la prefectura, no ha sido la inversión de los 20.000 dólares que nosotros entregamos año a año a cada gobierno parroquial. Este ha sido un rubro específico y planificado desde la prefectura. Y claro, ellos muy contentos porque están incrementando la producción de leche y les hacía falta este tipo de ayuda. Ahora van a completar y esperemos que sigan creciendo más familias y sigan insertando en cada una de las asociaciones. Ahora el transporte de la materia prima que obtienen las pequeñas asociaciones continuarán con la garantía de su calidad. Adicionalmente, el uso de las dos incubadoras automáticas para pruebas de control de este producto les permitirá abrirse mercado con grandes empresas, incrementando su comercialización, mejorando sus ingresos económicos. Informa, Liliana Leguizamo, Noticias al Día.